y muy buenas guachines como están estamos en otro vídeo para el canal yo soy mago y hoy les traigo nuevos contratos de csgo así que si no se lo quieren perder no se vayan del vídeo tenés un montón de stickers malísimos y baratos pues te presento csg.bet en csg.bet tendremos la típica ruleta crash point trip y también tendremos cajas misteriosas y lo mejor de todo es que csg1.bet cuenta con su propia tienda de ítems contando con gran variedad de ítems de csgo, ras y tf2 además si colocamos 3d.skin en nuestro nombre de steam nos darán un extra a la hora de depositar y a la hora de retirar o hacer los intercambios será súper rápido ya que el bot de la página tardará menos de un minuto en enviarnos las skins sin duda alguna este es uno de los puntos más fuertes de la página además si escriben mago night ref en el chat tendrán habilitado el free coin y podrán reclamar algo de balance gratis y bueno guachines antes de empezar con los contratos quiero recordarles unas cositas primero tenemos un sorteo activo en el canal así que si no están participando les dejaré el vídeo aquí arriba segunda cosa si no están suscriptos suscríbanse al canal y dejen alto like eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal y algo más que me han pedido es que traiga contratos que no sea tan dificultoso buscar el arma las armas con el profit no pero quiero decirles algo esto de los contratos es así o sea si hay un arma que no es tan difícil de conseguir el flow at no que sea más fácil para armar el contrato eso significa que el contrato no va a valer tanto que va a ser más accesible para muchos y el arma no va a tener tanto beneficio si podríamos espamearlo pero supongamos si espameamos 10 veces el contrato y de esas 10 veces bueno podemos tener la suerte de que no salga bien las 10 veces pero también cae la posibilidad de que de esas 10 veces 6 salgan bien y 4 salgan mal hay la posibilidad de que nos vayamos perdiendo o que nos quedemos con lo que venimos no así que eso sería inútil no sería una ganancia en cambio con estos contratos que es un poco más difícil conseguir las armas con el flow at necesario tendremos más beneficios incluso si lo espameamos conseguiríamos más beneficios que estos contratos que son más fáciles de conseguir las armas por flow at así que eso gente yo les quería comentar esto porque me han estado preguntando me han estado pidiendo también me pidieron contratos que tengan más beneficios y como lo recalque si quieren más beneficio el contrato se va a hacer más caro esas son cosas a tener en cuenta con estos contratos de CSGO y felicidades a todos los que están consiguiendo mucho profit con estos contratos la verdad que me pone muy contento que puede ayudarlos con estos vídeos porque la verdad que son muy útiles y ya que estamos y consiguen tanto beneficio me podrían donar algo no el link de mi trade offer abajo nada mentira gente eso es una broma pero si me quieren donar acepto todas las donaciones de ustedes la verdad que me ayudarían muchísimo y ahora si vamos con el primer contrato del vídeo para este vamos a utilizar 10 armas moradas y estas van a ser 6 armas field tested de la caja broken fan y 4 armas minimalware de la caja clutch o clutch o la cajita de la pluma bueno ustedes ya saben este contrato tendrá un valor de alrededor de 5 dólares con 70 y las probabilidades son muy altas tendremos un 73% de conseguir profit ya sea con la usps cortex en minimalware de la caja clutch o con cualquiera de las armas de la caja broken fan y si te gustan los contratos de CSGO pero no querés arriesgar tanto dinero te dejo aquí arriba una lista de vídeos de contratos baratos y rentables que tenemos en el canal para el segundo contrato vamos a necesitar 10 armas azules pero con stat track así que estas van a ser 4 armas factory new de la caja clutch y 6 armas minimalware de la caja broken fan el valor de este contrato será de alrededor de 6 dólares y las probabilidades de conseguir profit serán de un 60% siendo la AWP exoesqueleto factory new las que nos dará un profit de 17 casi 18 dólares este sería el contrato más rentable del vídeo así que hay que aprovecharlo gente y palpitando el final del vídeo quiero recordarte que si aún no estás suscrito te suscribas y dejes alto like no se olviden del sorteo activo en el canal y para mis seguidores más activos que otro tipo de vídeo les gustaría ver me gustaría ver inventarios páginas de apuestas algún tema relacionado con lo que es steam y la economía dentro de steam o sea cómo comprar más juegos y demás o qué les interesaría ver inventarios de seguidores voy a estar leyendo todos los comentarios del vídeo así que si me pueden ayudar con eso les agradecería muchísimo y ahora sí vamos con el último contrato que a mi parecer va a ser el mejor contrato que he traído al canal este lo vamos a hacer con armas moradas con stat track nueve armas field tested de la caja fractura y un arma en minimal wear de la caja spectrum 2 por la cantidad de armas de la caja fractura podrán darse cuenta que las probabilidades de que nos toque de esa caja van a ser muy muy altas y muchas veces esto no está bueno pero en este caso es todo lo contrario ya que por 15 dólares con 66 podremos tener un 90 por ciento de profit llegando a sacar con cualquiera de las armas de la caja fractura entre 4 dólares con 30 y 7 dólares con 50 la verdad que este contrato es genial es recontra rentable así que aprovechen gente aprovechen hacer este contrato de pronto yo sé que sale casi 16 dólares es un poco caro pero bueno tenés que ser muy desgraciado para que te toque ese 10 por ciento y perder el contrato dentro de todo no perderíamos tanto sí pero la oportunidad de poder sacar entre 7 dólares 4 dólares 6 dólares es muy alta así que bueno gente esto sería todo lo del vídeo de hoy espero les sirva espero les haya gustado y no se olviden yo soy mago y nos vemos en el próximo vídeo chau chau